Frena de eso, noticias. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay adiós que serán divinos. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Más yo seguiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay adiós que serán divinos. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. La, 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 la. La, 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 la. Dirán que pasarán sobre una roca Cuando la revolución se venga abajo Que me sacarán mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el badajo Dirán que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui yo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 La necedad de asumir al enemigo La necedad de asumir al enemigo Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir